Hola, justo Jorge me había mandado un audio diciendo de que, me había escrito, diciendo de que te pasas, que como le has contado que me estás haciendo quedar como un alcohólico, pero como siempre, Jorge está que se victimiza y se victimiza y me sigue diciendo que me largue y que recoja mis cosas, así que no sé, de repente hoy día yo no voy para allá, de repente me voy allá a la casa de mis papás, no sé. Que vea él como hace y yo ya de repente el lunes, veré como hago, porque la verdad es que tampoco me voy a permitir que Jorge se ponga así y todavía me acusa a mí de que yo me estoy haciendo la víctima, no recapacita, pensé de que se le iba a pasar la borrachera, que se yo iba a recapacitar, pero ni eso, ni eso. Ella tiene un problema, un trauma con el tema del licor por su papá y cada vez que su papá toma, ella le reclama a su mamá y le dice, pues déjalo que mi papá tome, y ahora ella hacía lo mismo. Entonces ella creo que lo relaciona con un tema personal y es un fan, es un problema de ella, yo no tengo la culpa de que ella lo está manipulando a sus formas, o sea, claro, pues es mujer, quiere sacar provecho y quedar como una víctima y poner a todos de su lado, cuando en realidad no ha sido así la cosa y ella sabe muy bien, ¿no? Hasta donde yo sabía, el pisco le caía mal, ¿ya? Pero ayer lo vi normal, lo vi contento y de ahí se rayó con, porque se tomó casi, casi tres piscos y medio más o menos, un poco menos, pero estaban bien fuertes esos piscos ahora. Entonces yo algo me las olía, pero no pensé nunca que Jorge iba a reaccionar de esa forma, que iba a comportarse así. Le escribí a su mamá y le dije a su mamá que le mandó un audio, que por favor hablara con ella, que había problemas y que nos vamos a separar, mejor que ella se vaya a vivir con ella misma, con su mamá, y no quiero saber nada. Así no, no ha sido por ahí, pero... Hola Rael, si es muy difícil, no pensé que todo terminaría así, dudo que haya construido una mejor versión de Jorge, pero su cabeza y sus malos pensamientos siempre le han jugado en contra, no mide las consecuencias de sus actos, patea el tablero y no le importa si se trata de mí y de mis hijos, no he salido de la casa porque quise o porque fuera una decisión mutua, Él me dijo que me largue y yo no tengo nada más que hacer después de eso, no es la primera vez que me vota y me dice que me vaya con mis hijos, no ha tenido reparo alguno después de lo que me hizo el sábado. Cometí un error en tapar el hecho que Gianina y yo dormimos en un hotel y no en su casa ese mismo día que Jorge se puso como loco y me votó, Gianina y yo dormimos en un hotel por Javier Prado, a ese hotel nos jaló Suriel, uno de los amigos con el que estuvimos en el bar y también vio todo lo que pasó. No dijimos eso precisamente porque queríamos evitar que se malinterprete las cosas porque Jorge con la mente podrida que tiene iba a pensar mal, al final Jorge se enteró realmente lo que pasó y el martes me votó de la casa, y por más que le dije la verdad y se le explicó porque tuvimos que quedarnos en un hotel Gianina y yo, él no entendió, ha tenido el coraje de meter a mi familia y a mi propia madre al decirle que efectivamente ya le confirmaron que he llegado a un hotel y estuve con Suriel, el amigo ese, cosa que es totalmente mentira. Ese chico solo nos jaló ahí porque Gianina y yo estábamos en la calle en la medianoche, solas y afuera de mi casa porque Jorge estando ebrio no permitió que entre. ¿En qué cabeza cabe Rael que yo voy a hacer algo así? ¿Dormir con una persona que no fuera Jorge? ¿Acostarme con alguien que no fuera él? Este problema se agrandó demasiado. Ya ha mandado a empaquetar mis cosas y a mi mamá le dijo nuevamente que yo fui la del error y por eso yo me tenía que ir, pero Jorge cuenta una versión diferente de todo y la manera en cómo se expresa hacia mí es de lo peor. Nunca me ha valorado, Rael. Todas las veces que hemos tenido peleas fuertes siempre me bota con mis hijos. Siempre dirá que me victimicé y nunca sabrá agachar la cabeza para aceptar que está mal y debe hacerse ver. Las veces que ha pasado esto de que me menta a la madre, putea, me bota al día siguiente, pero esto rebasó todos los límites. Estar de acá para allá con mis hijos y un par de mochilas buscando dónde quedarme. Tener que darles calma porque conociendo lo podrido que es Jorge iba a pensar lo peor y dicho y hecho así fue. Su cabeza le seguirá jugando en contra y yo no puedo hacer más. Créeme que nunca pensé volver a pasar por algo así y mucho menos con Jorge. Esto para mí es sumamente difícil. Tengo el corazoncito partido en mil pedazos y ruego a Dios que salga todo a la luz. Todo. Si es posible que vaya y pida las cámaras al hotel para que vea que nunca hice nada indebido. A pesar que Janina le ha contado con detalles todo, él no cree y nunca va a creer en mí, Rael. Nunca supo quién era yo ni lo que valía realmente, pero me voy con la conciencia limpia de que jamás le fui desleal a Jorge. Jamás le fui infiel y nunca se me cruzó por la cabeza hacerlo. Lo di todo, Rael. Todo. Pero él nunca lo valoró. Todo fue de la boca para afuera. Estoy ahorita en casa de una amiga, pero Jorge por lo que le ha dicho a Janina, prácticamente quiere desvincularme de la editorial y ese es un proyecto que hacíamos juntos. Podría seguir manejándolo con Janina virtualmente, pero por lo visto Jorge quiere sacarme de eso y yo no sé por qué. No puedo quedarme en el aire tampoco con mis hijos así como si nada, como si yo no hubiera dado para salir adelante con Jorge. Yo no busco aprovecharme ni nada. Solo no quiero quedarme en el aire porque yo no cuento con trabajo. No tendría cómo mantenerme por ahora. Siempre hice todo con Jorge. Lo que tengo puede ayudarme hasta fin de mes, pero de ahí quedo en el aire. Me duele, Rael. Me duele muchísimo y realmente no sé qué hacer y eso te lo confío solo a ti y esto no le mandes a Jorge, por favor. Mis padres me han dicho que vaya a Villa María con ellos. Saque todas mis cosas y que ya rompa todo vínculo. No quieren saber nada de Jorge. Esto me duele aún más porque yo siempre cuidé la imagen de Jorge ante mi familia. Nunca he entrado en detalles de peleas o de cosas o insultos que pudo decirme, pero esta vez todo se hizo muy muy grande y me duele partir sabiendo que yo no cometí algo tan grave como lo que me acusa. Sus fantasmas lo perseguirán siempre, sus inseguridades, su machismo y sus celos. Nunca hizo nada para cambiar eso, por más amor que según él me dijo tener nunca hizo nada para cambiar eso. Y eso es porque también está alejado de Dios, de la iglesia, y no acepta que necesita ayuda, al igual que Joel necesita ayuda, porque yo no estoy bien. Tú lo conoces. Y la verdad es que estoy muy mal. Mis papás también están al tanto de todo y están molestos por lo que Jorge afirma y sigue pensando que me fui con un hombre al hotel. Yo estoy en el aire ahorita, sin nada. También me preocupa mi situación con el partido. Jorge hace que todo el dinero entre en la cuenta de Janina. Si los que dieron plata denuncian, la única perjudicada será ella. Pero también quería que yo sea la representante legal del partido y eso es más peligroso, me dijo el abogado, porque si denuncian al partido por estafa yo seré la que cargue con los juicios. Ya hay gente que está reclamando por su dinero y nadie sabe qué hizo Jorge con toda esa plata.